Hola a todos y a todas bienvenidos a la tercera cita de arte en casa hoy estudiaremos a salvador dalí nació en figueres en 1904 y ya desde pequeño demuestra tener un interés muy grande hacia la pintura es por esto que su padre decide matricularlo en la academia de bellas artes de san fernando en madrid y de allí se traslada a madrid y vive en una residencia junto con artistas como federico garcía lorca el escritor y luis buñuel desde siempre había sido un niño muy tímido y dicen que quizás es por esto que su carácter tan extravagante la esta imagen que tenemos todos del dalí extravagante y un poco loco como lo estamos viendo en esta imagen pues puede ser que fuera una especie de máscara para encubrir esta parte tímida e introvertida del artista si tenemos que hablar de este genio tenemos que hablar del mundo de los sueños dalí representa muchísimas veces los relojes el tiempo no el tiempo un tiempo que se derrite como podéis ver aquí en este reloj es un reloj blando un tiempo diferente un tiempo que marca que marcan los sueños por ejemplo esta imagen que veis aquí es un autorretrato suyo es un autorretrato es como la máscara de dalí también un poco con una forma casi derretida dalí durante toda su obra en su pintura tiene muchos símbolos entre ellos están los lirios esta es una de sus primeras obras esta es su hermana es la es la la muchacha que mira por la ventana y es un cuadro que que nos deja ver un poco el paisaje de su ciudad natal no de su pueblo natal tras estar en madrid dalí se traslada a parís y forma forma parte de entra forma parte dentro del movimiento surrealista hemos hablado varias veces del surrealismo en los demás con los demás autores también y el surrealismo podríamos definirlo de una forma muy sencilla como un movimiento donde se suman la imaginación el sin sentido y el mundo irracional y es en ese grupo de surrealistas donde él encuentra a su musa a gala aquí la tenéis gala era una una intelectual de origen ruso y dalí se enamora completamente de de esta de esta mujer y formará parte de su vida hasta hasta los últimos días de su vida bueno pues gala se convierte en su musa en su inspiración en su consejera en su asesora gala forma parte de la vida de dalí tanto en su vida personal como en su vida artística una de las obras más importantes de dalí sobre todo una de las más conocidas es esta obra que veis aquí que se llama la persistencia de la memoria y bueno hay un rumor que dicen que dalí pintó estos relojes blandos estos relojes que se están derritiendo tras haberse comido un queso bajo el sol y al haber observado que este queso se fundía con rapidez pues aquí tenéis diferentes es un paisaje donde aparentemente hay una ausencia humana aunque dalí aparece en esta obra si lo veis este es su retrato tenemos la nariz el ojo él está durmiendo descansando tras haberse comido quizás este queso en un paisaje donde los protagonistas son los relojes es una obra que cuando la vemos en los libros parece que sea un cuadro grandísimo en realidad es una obra pequeñita bueno pues el gran salto en la carrera de dalí se da cuando se marcha a nueva york dalí se marcha a nueva york y se convierte en un personaje muy famoso sale en las revistas más importantes en las portadas de las revistas más importantes y entre las muchas cosas que hace en nueva york conoce a walt disney el de los dibujos animados y junto con walt disney hacen una película con las ilustraciones de dalí y es una película de animación preciosa en la que se puede ver perfectamente lo que es todo el universo de dalí entre las curiosidades pues me gustaría deciros que dalí chupa chups llamó a dalí para que reinventara su logotipo y recibió una cantidad de dinero dicen que enorme por hacer este logo que ha convivido con nosotros que hemos visto muchísimas veces y bueno pues este es un poquito muy poco veis aquí tenéis todo el libro esta vez he querido yo hacer un libro un poco irregular porque el trabajo de este genio me inspiraba a crear formas diferentes y regulares bueno pues aquí tenéis un poquito de lo que es el universo hoy vamos a hacer un reloj un reloj blando un reloj surrealista un reloj que tiene una forma diferente a la forma de los relojes normales vale y para ello vamos a empezar dibujando vamos a empezar dibujando nuestro 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 reloj en una hoja de papel en una cartulina que tengo ya el dibujo una vez dibujado este reloj vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a ponerlos los números y una vez puesto los números vamos a empezar a colorear yo voy a respetar los colores de los relojes de dalí pero vosotros podéis hacer lo que más os apetezca en este en este reloj sí que he utilizado los colores de dalí pero por ejemplo en este otro lo que hice fue utilizar un papel una cartulina de color verde y hacer un reloj diferente por lo que yo os invito a hacer vuestro reloj un reloj inspirado en el trabajo de dalí por lo que tendría que ser un poco extraño un poco diferente pensado un poco en el queso que se funde bajo el sol o la mantequilla que se que se funde bajo el sol y y una vez pensamos tenemos esa imagen en la mente pues creamos nuestro reloj si ha quedado mi reloj mi reloj blando le he añadido un bigote inspirado en el bigote de dalí de esta forma puedo colgarlo en algún sitio y espero que os haya gustado este proyecto yo me he divertido mucho con con las actividades y agradezco vuestra participación y os doy la enhorabuena por vuestros dibujos y nada más hasta pronto